¿Qué es la charla de Obras y Servicios Públicos? Especialmente a los adultos mayores, pero también a los jóvenes. La vida actual ha extendido las expectativas de poder vivir más, entonces la preocupación por tener una vida saludable, un cerebro sano, es lo que nos ha llevado a organizar este evento. ¿La manera será una disertación quizás teórica y hasta práctica con la posibilidad de que el público también pueda interactuar? Así es. Se les va a entregar a los participantes unas dos hojitas con alguna actividad que las doctoras proponen. Por eso les pedimos a todos los que estén escuchando y que piensen ir, que lleven lapicera. Y eso permitirá que adopte el evento una forma de taller también, además de la exposición que hagan estas doctoras. ¿Qué tienen que hacer los que están interesados en participar? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Esto tiene algún costo? Tiene un costo porque pagamos de estas personas los honorarios y los viáticos y hemos pedido a cada participante 30 pesos. Con eso pensamos que vamos a poder solventar estos gastos. Se pueden inscribir aquí en la UNITRES. Hoy y mañana hemos hecho unas tarjetitas de entrada. Y si no, será ya en el auditorio. Por cierto, el cupo es limitado a la cantidad de asientos que tiene el auditorio. ¿Y por cuánto tiempo está previsto que dure? ¿Qué duración tendrá en horas? Pensamos una hora y media, dos horas. Además, estas doctoras pertenecen a un centro, CIATEC. Es un centro integral de apoyo terapéutico y estimulación cognitiva, cuyo objetivo principal es la prevención integral del deterioro cognitivo. La intervención en casos de daños a nivel cerebral debido a diferentes enfermedades y sobre todo la promoción de la adultez saludable. Y ellas tienen bastante material publicado, acá muestro uno de ellos, guía de hábitos saludables, y este material lo van a traer y lo van a poner a disposición de las personas que lo quieran adquirir. Que realmente es aprender a vivir de una manera que uno pueda llegar a, bueno, los años que nos toque vivir, pero a una vejez saludable, donde las funciones cognitivas puedan estar en marcha y no deterioradas.